Formas abiertas y formas cerradas. Hoy vamos a hablar de formas y de líneas, pero primero tenemos que hablar de las líneas. Ustedes saben que hay distintos tipos de líneas. Pueden ser rectas, onduladas, quebradas, punteadas, curvas o en espiral, mixtas. Además, las clasificamos en dos grupos, las líneas abiertas y las líneas cerradas. Las líneas abiertas son aquellas que el inicio y el fin de su trayectoria, o sea, de su recorrido, no están en el mismo lugar. Y al ser líneas abiertas, crean formas abiertas. A diferencia de las líneas abiertas, las líneas cerradas, tanto el inicio como el fin de su trayectoria, o sea, de su recorrido, se encuentran en el mismo lugar. Y al ser líneas cerradas, crean formas cerradas. La línea que conforman estas formas siempre es continua, no se corta en ningún momento.